Hola chicas, el día de hoy nos vamos a aplicar para que nuestras uñas no queden así amarillas chicas nos tenemos que aplicar primero la base, que es esta, antes de pintarnos nuestras uñas o decorarnos nos vamos a poner base, para que nuestras uñas no queden así amarilloscas entonces, tienen que estar así blancas nuestras uñas, no amarilloscas por el, tenemos que aplicarnos la base antes de pintarnos nuestras uñas poner base, para que nuestras uñas no queden así amarilloscas tienen que estar así blancas nuestras uñas, no amarilloscas por el tenemos que aplicarnos la base antes de pintarnos nuestras uñas entonces ahorita les voy a enseñar como chicas, viendo aquí, primero nos aplicamos la base así chicas nuestra base y después nos pintamos la uña y así es como va quedando, esperamos un rato chicas para que se nos seque nuestra base el color anaranjado chicas pero primero chicas la base antes de pintarnos nuestras uñas y así va quedando nuestra y así va quedando nuestra uña y así va quedando y así va quedando y así va quedando así es como va quedando nuestro color anaranjado chicas, puro rojo se mira pero es anaranjado chicas entonces nos aplicamos aquí así es como va quedando nuestro color muy bonito anaranjado pero saben ya saben chicas, antes de pintar nuestras uñas, la base primero, para que nuestras uñas no se nos pongan amarillas nos protege la base de que las uñas no se nos pongan amarillas chicas entonces nos miramos en el próximo video chicas y chicos, hasta luego chicas y chicos adiós ya tengo que saberlo y Gracias.